Será que yo encontré, la voz de ternura, que me llena de placer. Yo la voy a hablar, con ella me enamoré, y nunca la conocí, sueño de su querer. En los brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro de la voy a fugir. En el cielo busco mi estrella, a la luna que no suspiro, hoy desvergador. O estas calles esperas que algo encontrará, a esa voz de ternura, que no jamás. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré, y nunca me enamoré, y nunca me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré, y nunca me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré, y nunca me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré, y nunca me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré, y nunca me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré. O sea que me enamoré, o sea que me enamoré. Por esas calles de esperanzas voy a incumpliar A esa voz y a la luz que quiero ganar Volver a parar, morir desde el árbol Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y ahora me pongo a llorar Yo seguiré, despertando y sigo a la voz ¡Jejeje, ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!